Prepárate, ponte el cinturón, porque vamos a ver un vídeo donde sale todo el dolor del mundo en un vídeo. Eso es imposible, es imposible coger todos los dolores y ponerlos en un vídeo. Mira, te voy a demostrar que no. Mira esto, mira esto. Empezamos con el primero. Vamos a ver, quiero analizar el primero. El primero más que dolor, dolor me duele ver que haya una persona que es así. Eso sí me duele. ¿Cómo pretendes meter ese enchufe que tiene tres pingos? ¿Cómo se llama la pieza? Esa franca jarra, no lo sé. En un sitio donde solo hay dos agujeros. ¿Cómo lo quieres meter tanto teniendo tan poco? Dímelo, ¿cómo quieres? ¿Cómo? Ha sonado muy mal, lo sé. Bueno, a ver, la persona lo peor es que lo intenta porque esto me duele, me duele ver, me duele ver cómo lo intenta. Al igual que este clavo, ¿qué le va a pasar? Hasta aquí todo bien, no lo está. Lo estoy viendo los golpes y le está dando... Bueno, si te has torcido... Se ha torcido a propósito. Vale, lo va a quitar. Bueno, tú lo quieres, es muy patoso. Tú lo quieres, no sabes ni... Bueno, a esta persona, estamos viendo a una persona muy patosa. Me duele ver el vídeo, me está doliendo. Ese es el título del vídeo, todo el dolor en un vídeo. Increíble, espectacular, el dolor y lo que estoy sintiendo yo por dentro. Ahí está, se saca... No, no, los auriculares. ¿Qué pasa dentro de los bolsillos? Hay alguien viviendo en los bolsillos que tú te metes ahí los auriculares y salen reliaos. Bueno, me está doliendo, me está doliendo este vídeo. Seguimos... Bueno, bueno... A ver, a mí me enseñaron... A mí me enseñaron que cuando se pinta, cuando se dibuja, es con arte, sencillamente, sin apretar mucho el lápiz. Aquí, mira. Este lápiz lo está aguantando una madre, ha llegado el hijo del colegio, mamá es suspendido 5, el lápiz. ¡Ah, tu casa! No sé quién ha hecho este vídeo, pero no se merece estar entre nosotros. Mantequilla de cacahuete va a coger el cuchillo... Se mancha, se mancha la mano, se... ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Se manchó la mano! Que como has manchado el mango del cuchillo, previamente has tenido que meter el cuchillo del revés, ¿no? Porque tus tuercas, tu cabeza no funciona bien. Hay algo que está en otro planeta y no está aquí entre nosotros. Venga, va, seguimos viendo... Bueno, bueno, y lo sé... Tú eres un cerdo. Venga, a ver, fichas del dominó. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia me está dando ver esto! Cerilla, cerilla que no se enciende. Si no se ha encendido a la primera ya, no se enciende. Pero también te digo, no le estás dando con ganas. ¡Dale fuerte y verás cómo se prende! ¡La casa explota! Vale, Fortnite... Bueno, mando desconectado. ¿A quién no le ha pasado eso? Lo vuelves a conectar y como no tiene materia, se desconecta. ¿A quién no le ha pasado? Eso da mucha rabia. Yo como... Me estoy alterando mucho, perdón. En mis ratos libres, juego a videojuegos, soy un gamer muy bueno y me ha pasado. Me ha pasado lo del mando, que tiene poca batería y tú igualmente tienes la fe que dándole al botón se vuelva a conectar. No es así. No funciona así la vida. Hay que cargarlo. Encima le han matado, pierde la partida. Una regla. Muy bien. Hacemos... Lo ha hecho a propósito. Lo ha hecho a propósito. Lo ha hecho a propósito. ¡Me he morido! A ver, pensé que esto del micro era blandito, pero no. ¡Qué golpe me pegó! Yo de verdad, ¿qué hago viendo esto? No lo sé. Bueno, buena línea, ¿no? Buena raya. Buena raya. Suerte que el vídeo tiene música y no tiene sonido porque esto... Esto, escuchar esto... Es que me lo estoy imaginando y me está doliendo. Me lo estoy imaginando y me está entrando ahí por el oído el sonido. Máquina expendedora, pone dinero. Muy bien. Se quiere tomar su bebida energética favorita. Le da al botón. ¿Cae la bebida? ¿No cae? No cae. Bueno, hay que... Yo aquí vuelco la máquina. En esta situación cojo la máquina y la vuelco hasta que caiga algo. Y no metáis la mano nunca. Atención, ¿eh? Quería una bebida energética. Mete la mano y saca... Saca un agua. Saca un agua. Saca una botella de agua. El agua. ¿A quién le gusta el agua? A mí me gusta el agua. Cuando no me salpica en el ojo, me gusta. Y dirás, ¿se ha acabado el vídeo? No. Tranquilo que no. Tranquila que no. Esto sigue. Tenemos dos huevos. Bueno, mete... Bueno, ya. Meter la mano ahí en el agua que está hirviendo... ¡Olé! En verdad estará fría ya el agua, ¿vale? Rompe la cáscara. Empieza a pelar el huevo hasta aquí. Todo sencillito. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Ferran Adrià. El Arguiñano. Chicote. Bueno, buen huevo. Buena pelada de huevo. Todo suena muy mal hoy. No sé qué pasa. Yo de verdad, la gente que se dedica a hacer estos vídeos... Está bien de la cabeza. Cogen una galletita y la mojan en el té. Me duele esto mucho siempre. Siempre me tiene que aparecer algo de esto. Vamos con otro porque... Una manada de ratas voladoras. Muy bien. Un bosque. ¡Oh! 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 Y encima se lo toca. ¿Hay algo peor? ¿Que se te cague un pájaro y decir... Oye, ¿qué tengo? Y tocar la mierda con la mano. ¿Hay algo peor que eso? Va a prender una fogata. Vamos a ver qué le ocurre. Pero antes, ahora que he visto esto, una cosita muy rápida. Hace más de un año subí un vídeo en el cual reaccionaba a lifehacks de supervivencia en el bosque, en el campo. Y me motivé y dije... Va, si llegamos a 50.000 likes, cuando se acabe esto del COVID, lo hago. Pues quiero que estéis atentos. En los próximos meses voy a hacer un vídeo de estos. No es coña. Voy a salir de casa. Espectacular. Y voy a hacer un vídeo de lifehacks y trucos de supervivencia en el bosque. Si nunca subo el vídeo... Ah, he muerto. B... He muerto. Ah, muy bien, muy bien. Oh, no, no. Las cerillas en el sol. Aún se puede rescatar y aún puedes encender la hoguera. Cógelas. Pero ya que se te caigan todas las cerillas, ya duele. No hace falta más. No hace falta más. Bueno, se come la manzana, la tira... A ti te ha tenido que pasar alguna vez, ¿no? De motivarte, ver la papelera, decir... Ah, mira qué grande. Tirar la mierda, ver si aciertas y fallar. A mí me ha pasado eso estando a un metro. Estando encima de la papelera, dejando caer la mierda, caerse fuera. No sé cómo. Yo no sé mucho de cocina, pero un huevo y cinco albóndigas. ¿Qué tipo de plato es este? No lo sé. Bueno, y cubierto en sal. Eh... Para darle sabor, ¿no? Un poquito de sal. Para darle ahí el bustillo. Ahora le pones un poquito de pimienta y se arregla. No pasa nada. Alguien me explica, la primera persona, la persona que fabricó este tipo de gomas rosa, que lo único que hace es manchar, es que de verdad, pinta rosa la goma. Bueno, a ver, una lata. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe si esto aún se puede abrir? ¿De algún truco? ¿Con algún lifehack? ¿Alguien lo sabe en los comentarios? Si tú lo sabes, en los comentarios. Upe, pues esto hay una manera muy fácil de coger la lata y estamparla contra el suelo. Estás haciendo un vídeo de todo el dolor en un vídeo, ¿vale? Muy bonito. Coges la cuchara para hacerlo de que pones la cuchara en el grifo y lo mojas todo. Pero mira qué hace. La pone... Ni un segundo. Ni un segundo ha estado la cuchara bajo el chorro de agua y ya la ha quitado. Déjala un ratito la cuchara, sube la presión del agua, mojate un poco. Hay que tener valor, ¿eh? Para grabar este tipo de vídeos y pisar un truño a propósito hay que tener mucho valor. Mira, ay, ay, sí. Esto me pasó el otro día. El otro día pisé una mierda. Vale, tenemos un yogur. Está ya abierto. A ver... No estaba abierto. A mí me pasa esto, lo tiro a la basura. Ya no lo quiero. Por si acaso. Está maldecido el yogur. Se acerca al váter, se saca la churra, se dispone a apuntar, se... Ah, qué asco, ¿no? Yo hay muchas veces que ya cuando sé que el chorro va a salir mal, me siento en el váter. Digo, yo no quiero problemas. Me siento y seguro que cae dentro. Si a ti te pasa mucho esto, pruébalo. Siéntate en el váter. Dejarás de manchar. Yo de verdad que hay veces que llego al váter y no sale un chorro, salen tres. No sé qué ocurre. Bueno, a ver. Abre fácil. Muy fácil. Bueno, y si te pasa esto con la cremallera y no tienes a tu abuela cerca, tira la chaqueta. Bueno, un poquito de leche a hervir. ¡No! ¡Uh! Como me duele cuando se mancha la vitro. Esto de aquí ya no se puede limpiar. Esta gente, esta gente es muy valiente, ¿no? Qué ganas. Es que ni pa' un vídeo, ni pa' un vídeo piso un lego, de verdad. Ni pa' un vídeo. Saca puntas. Muy bien. La punta ahí dentro. Ya está. Tira el lápiz. Un limón. Coges el limón. Lo... Eso sí que duele. ¿Desde cuándo el limón se pela con las manos? ¿Desde cuándo el limón se pela? Esto es el karma por hacer las cosas mal. Lo pela con la mano y... ¡Qué dolor, eh! Me lo estoy imaginando y escuece. Escuece un poco. Venga, la Coca-Cola la abre. Bueno... Ey, 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 ey. Pausa, pausa, pausa. Está abriendo la Coca-Cola. Tiene la camiseta bien. Atención, eh. ¿Qué ha pasado? No ha abierto la Coca-Cola y ya se ha manchado. ¿Harry? ¿Eres tú, Harry? Esto sí que duele. Esto... Esto yo, como editor de vídeos, me duele. Me duele ver que la camiseta esté manchada antes de abrir eso. Me duele. Está con el móvil. ¿Vale? ¿Qué? Ah, hay una... La típica pielecita que se levanta. Esto me da mucha rabia a mí, eh. Mira que hace mucho... Me estoy mirando las manos. Hace mucho que no me pasa, eh. Pero sí, cuando te... Cuando te la quitas y te llevas ahí un cacho de carne ahí. Un portátil, gafas... Un ordenador, no eches el agua, no tires el agua, no tires... Esto es... Que esto me pasa mucho. Esto me pasa mucho, pero yo tiro el café, no tiro el agua. No puedo tener, de verdad, un vaso de café encima de la mesa. Lo acabo tirando. Bueno, los móviles ya, a día de hoy, son todos acuáticos. No duele tanto, como parece. Y bueno, tenemos un lindo gato que se está relamiendo. Míralo. Qué gracioso. Y vamos con un tercer vídeo. Vamos a sufrir un poquito más porque me he quedado con ganas. Me he quedado con ganas de ver la muerte cara a cara. Porque viendo este vídeo, la verdad, te acercas a morir. ¿Por qué? Ni idea, no preguntes. Vale, un huevo. Rompe el huevo con el cuchillo. Cada uno lo rompe donde quiere. Cae la... Uh... 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 Qué dolor. Vale, fuegos artificiales. Muy bien. Muy bonito. Allá va. Allá va. Esto más que dolor, a mí me genera incertidumbre, ¿no? De corro o no corro. Va a explotar o no va a explotar. Si me acerco, ¿qué pasa? Yo de pequeño, cuando veía que me pasaba esto, decía... Oye, ¿ahora qué hago? ¿Me acerco? ¿No me acerco? ¿No me acercaba? ¿Soy una persona inteligente? ¡Eso! ¡Eso! Cogemos un poquito de mantequilla, la ponemos en el pan, la untamos bien, que quiere... Ahí está, con mermelada, qué rico. Esto pa... Hay cosas que me duelen en el alma, dentro, en las profundidades de mi ser. Ahí está, reciclando el tubo de pasta de dientes hasta el final, te... Me duele mucho, me está... ¡Ah, Dios! ¿Esto hay alguna forma para que no ocurra? ¿Hay alguna forma para que esto no pase? Estás en el ordenador viendo YouTube, te lo estás pasando bien, salta esto. Bueno, ¿te dan unas ganas de saltar de cabeza contra la esquina de una mesa? Vale, a ver, le quita... No, no, no va a salir, no va a salir, no va a salir, no va a salir. ¿Y esto por qué pasa? Yo no entiendo, luego ni limpiando sale. Ok, te quitas los zapatos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Si beso tu abuela! ¡Oh! Ya está con la aguja en la mano tu abuela, en plan, te lo voy a coser ahora mismo. Ni te muevas. Con el calcetín puesto, tu abuela te lo cose. Es una experta. Hot dog lo coge, va de blanco... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hay que ser, hay que ser un poquito guarro, ¿eh? Hay que ser, para estas cosas, se sientan... Esto me pasa, esto de verdad, que se me caiga el móvil ahí en el coche. A mí me pasa siempre, siempre que me suba un coche, como uno tenga bolsillos de cremallera, a tomar por culo el móvil. Doy fe, la gente de mi entorno da fe a que el móvil siempre lo pierdo en estos sitios. Es más, siempre que me bajo de un coche, primero toco en el hueco, en plan, ¿estará ahí el móvil? Abriendo botellita de vino el otro día se me quedó así. Se me quedó así, efectivamente. Se me quedó que no supe qué hacer. Y atención con este, tenemos una cremallera, pero es que mira lo que ocurre. Mira, mira, mira. ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué tipo de bug? ¿Qué buggeada es esta? ¿Por qué pasa esto? Esto también me pasa mucho. Y hasta aquí el vídeo, espero que hayas sentido dolor, espero que lo hayas pasado bien. Ya sabes, recomiéndale este vídeo a alguno de tus amigos o amigas para que sufran también, para que no sufras tú solo. ¿Tú no estás ahí? ¿En serio? ¡Suscríbete!